Ando porque yo me voy, porque yo me ando porque yo me voy, porque yo me ando porque yo me voy Caminando y me ando, si, si 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 Ay, por qué yo me ando, por qué yo me voy Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Ay, por qué yo me ando, por qué yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, si, si, caminando y me ando, si, si Sí, sí, sí ¡Uy! ¡Rico, que rico! ¡Yeah! ¡Ay! Porque yo me ando, porque yo me voy, porque yo me ando, porque yo me voy, porque yo me ando, porque yo me ando, porque yo me voy! ¡Caminando y me ando, sí! ¡Sí caminando y me ando, sí! ¡Sí, si, si! ¡Y yo me voy! ¡Caminando! ¡Y yo me ando, me ando, ¡Uy! ¡Rico!